¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy estaré realizando este diseño de uñas de huellas de gato. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son un rosa nude, un rosa metalizado con destellos dorados, esmalte transparente, esmalte negro especial para estampar y un top coat efecto gel. También vamos a necesitar el mantel de silicona de Twinkler, la placa L015 y BP102, estampador transparente, retira cutículas, dotting tool y tarjeta scrapper. Para comenzar mi manicura voy a aplicar dos capas de este esmalte rosa nude de Ela Masmila. En el dedo meñique voy a estar aplicando este esmalte rosa metalizado con destellos dorados de Leticia Güell. Para realizar los stickers voy a estar aplicando esmalte transparente sobre el mantel de silicona. El día de hoy voy a estar utilizando la placa BP102 y voy a estar estampando con el esmalte negro especial para estampar de CAD. Estampamos el diseño sobre el esmalte que acabamos de aplicar. También podemos estamparlo directamente en el mantel, pero yo prefiero hacerlo así. A continuación voy a recoger el diseño de huellas de la placa L015 y voy a estampar con el mismo esmalte de CAD. Retiramos la parte sobrante de los diseños del sello con un rollo quitapelusa o fiso. A continuación voy a estar coloreando los diseños con este dotting tool de Twinklet. Voy a colorear los diseños con el mismo esmalte que usé de base para el dedo meñique. Vamos rellenando los diseños con cuidado de no salirnos. Una vez estén secos los stickers los despegamos del mantel. Aprovechando que el esmalte de la uña aún está fresco aplicamos el sticker. Si no lo tuviera aplicamos una fina capa de esmalte transparente. Retiramos el sobrante con un retiracutículas. Y por último aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a utilizar el efecto gel de Essence. Aplicamos el top con cuidado de no arrastrar el pincel porque si no podría correr el diseño. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he utilizado durante el vídeo, os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido. Like si os ha gustado el diseño, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!